de las noticias y nos vamos a la también a la al área de justicia seguimos todavía con los casos en en nuestro país la oficina judicial de atención permanente de Santiago ordenó la prisión preventiva contra cuatro imputados en una presunta estructura criminal que se dedicaba a falsificar sentencias resoluciones contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad irregular de un preventivo que guarda prisión por su vinculación con delitos cibernéticos lavado de activos entre otros hechos la jueza del tribunal Jeritza cabral declaró el proceso de tramitación compleja y ordenó que otro de los imputados se presente periódicamente ante el órgano acusador impedimento de salida del país y la presentación de una garantía económica de 20 mil pesos el tribunal le otorgó al ministerio público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal contra los procesados se trata de un pequeño entramado de corrupción dentro del sistema de justicia por otro lado el juzgado de la tercera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional pospuso este viernes la lectura del fallo de apelación a los imputados en el caso de sobornos de Odebrecht el tribunal decidió el prox que será el próximo 19 de mayo cuando se decidirá si víctor díaz rúa y ángel rondón seguirán atados al caso de anticorrupción por el que fueron sentenciados a 5 y 8 años de prisión respectivamente también conocerán la sentencia de apelación por el abogado conrado pitaluga quien fue descargado del proceso penal la corte de apelación la cual no dio el motivo de la posposición de la lectura del fallo está apoderado de tres recursos de apelación uno presentado por el ministerio público y los otros dos fueron presentados por días rúa y rondón de forma separada la pepca procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa recurrió a la decisión en procura de que la corte de apelación con 10 condena a días rúa a 10 años de prisión y a pitaluga a 7 años mientras que los acusados pidieron su absolución nos vamos a un caso que fue bastante famoso en su momento y que ahora está un poquito guardado Wilkin García Peguero conocido como mantequilla seguirá en la cárcel cumpliendo la medida de coerción que le fue impuesta el pasado 16 de diciembre acusado de estafa y amenaza de muerte la decisión fue dictaminada ante la solicitud de variación de la medida el abogado de la barra acusatoria Marcelino Vargas Brito dijo que a la denuncia contra García Peguero se han agregado nuevos creyentes y resaltó que la decisión de los jueces de tribunal se debe en gran medida a que no pudo comprobarse que el imputado resida en la vivienda en la que sus abogados utilizaron para solicitar la variación de la medida en la decisión también se negó a mantequilla el ser trasladado de recinto penitenciario ya que éste pidió a los jueces ser trasladado desde el centro correccional Najayo a la cárcel de monte plata en otra información la dirección de movilidad escolar se reunió ayer con autoridades y directores escolares del municipio santo domingo oeste en procura de socializar las rutas a implementarse en la zona para poner en ejecución el plan de movilidad escolar el director de la oficina metropolitana de servicios de autobuses radamez gonzález explicó que se trató de una reunión de socialización con los directores escolares de las escuelas y liceos del municipio para que conozcan las rutas que incluirá el plan además buscan sugerencias de directores escolares para más consenso y que las rutas lleguen a mayor población posible y la más necesitada según dijo gabino hernández titular de la dirección de movilidad escolar del ministerio de educación por otro lado la cámara civil y comercial de las romanas se reservó el fallo por el recurso de amparo encoado por el movimiento rescate democrático en contra del consejo de regidores del municipio la romana por no suspender a su alcalde juan antonio adames quien se encuentra en prisión por trabajo realizado no remunerado y quien tiene abierto un caso de corrupción administrativa el consejo de regidores realizó una sesión la semana pasada en la que posesionó de manera interina a la vicealcaldesa romanense hilda miliza lópez núñez que curiosamente es la esposa del alcalde adames la ley 137 guión 11 señala que los amparos deben fallarse inmediatamente pero en este caso por un lado se solicita la destitución del edil municipal y por otro lado su suspensión el fallo puede ser conocido dentro de 15 días pasando a lo internacional un gran jurado de nueva york ha votado para imputar al expresidente donald trump una causa relacionada con un pago a la actriz porno stormy daniels a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de 2016 un gran jurado de nueva york ha votado para imputar al expresidente donald trump en una causa relacionada con un pago a la actriz porno stormy daniels a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de 2016 primera vez que un expresidente se le encausa esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley la justicia deberá determinar si trump participó en el pago de 130 mil dólares a daniels cuyo verdadero nombre es stefani clifford la investigación judicial revela que todo se hizo a través del entonces abogado personal del magnate michael cohen quien hizo el pago a través de una empresa ficticia que luego reembolso la organización trump como gastos legales muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho sentado aquí hoy parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por donald trump que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal cohen se declaró culpable y a raíz de eso la fiscalía ha estado tratando de esclarecer si trump o alguien más cometió algún delito al preparar los pagos mi abogado y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que todos descubran la verdad de lo que sucedió y doy mi palabra de que no descansaremos hasta que eso suceda trump por su parte ya ha reaccionado al respecto asegurando que esta imputación es una persecución política y una interferencia electoral sólo han traído esta acusación falsa corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo nueva york hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que trump se desplace a nueva york desde florida el estado donde reside el expresidente el gobernador ron de santis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición antony belchip voz de américa gracias antony por el reporte bueno ha causado cierto revuelo eso de que el nombre de donald trump finalmente figura en una acusación de este tipo así que vamos a ver en qué termina ese caso mientras tanto señores ya no tenemos más noticias para esta tarde de viernes pero les recuerdo si tiene curiosidad sobre cualquiera de estas informaciones puede entrar a acento punto com punto de o para consultar noticias para ver este programa o cualquiera de los que pertenecen a nuestra parrilla puede entrar a nuestro canal de youtube acento tv o nuestra página web acento tv punto de o en redes sociales estamos como arroba acento diario yo soy nico la espejo y fue un placer ah 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 ah